Volemos a repetir, enhorabuena. Gracias. ¿Y las sensaciones que le quedan al entrenador de un equipo que gana fuera en la última jornada y que termina empatado a puntos con el campeón? Bueno, en primer lugar, como hice la rueda de prensa previa y advertí, podían pasar dos cosas. O celebrábamos, o felicitábamos. En este caso toca felicitar la Sociedad Deportiva Morevieta porque, bueno, después de 38 jornadas, es verdad que, por diferencia de un gol, por decirlo así, un gol a veraje particular, pues son los campeones y ascienden. Así que felicitaciones públicas. Felicitar al compañero Ari Mújica, que creo que ha hecho un trabajo grande junto con la Dirección Deportiva. Felicitar a la plantilla, felicitar también a la directiva y a la afición de la Sociedad Deportiva Morevieta. Hay una doble felicitación. Por otra parte, me gustaría felicitar también públicamente a nuestro ELA Prestigio porque esta tarde, simultáneamente, a la vez que se desarrollaba nuestro partido, han conseguido un ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional. Han ascendido a la Liga de la Liga Guerreras, ¿vale? Y, bueno, son un buen ejemplo y un buen espejo en el que mirarnos. Se quedaron también muy cerquita a un centímetro de Liga Regular y, contra todo pronóstico, entre comillas, han conseguido ese ascenso merecido. Bien, así que vuelvo a repetir, que se sumen ahora a la causa y creo que son un buen espejo donde mirarnos. En tercer lugar, porque es obligatorio, felicitar a la afición. La verdad que nos ha sorprendido todo ver hoy 500 personas de ELDA sabiendo lo extremadamente complejo que iba a ser hoy conseguir la primera plaza y, por tanto, la opción de ascenso directo. Veros con esa fe, yo creo que han sido artífice en gran parte de esta victoria porque han sido capaces de transmitirlo. Ha habido un momento en que me estaba mi hijo allí e incluso me he emocionado. Lo digo por si salgo en alguna foto con alguna lagrimita que otra, que nadie crea que ha sido por otra cosa que por rever a mi hijo animando a su padre desde la grada. Y, finalmente, aparte de la afición, que creo que no ha contagiado esa fe, felicitar públicamente a esta plantilla porque ha hecho un gran trabajo, a la dirección deportiva, a la directiva y, en particular, obviamente, a Pascual, que es quien la encabeza porque se ha conseguido un subcampeonato y solamente un gol, no ha privado de conseguir un premio mayor. Ahora tenemos que ir por la vía larga y, desde luego, ya he visto la fe y el compromiso que tiene este equipo, vamos a intentar mantenerlo hasta el final. ¿Qué partido, mister? Pero este es un partido complejo en el que sabíamos que si no adelantábamos y no hacíamos un poquito con la posesión de balón, ellos se iban a poner nerviosos, sobre todo porque podían darse resultados en otros campos, creo que hemos jugado con eso bien. Bueno, hasta que ha llegado el gol de ellos, que creo que nos ha aturdido un poco. Luego, la segunda parte que ve con los cambios, hemos perdido un poco de balón, pero hemos ganado pegada y presencia arriba y, al final, yo creo que los cambios traen a onda ese empuje necesario para conseguir ese resultado favorable. Hemos tenido tres opciones muy, muy, muy claras antes de la del gol. Es verdad que también ellos han tenido, creo, recordar una o dos, pero nosotros, antes de eso, hemos tenido, creo recordar, dos manos a manos con el portero y una acción también bastante clara. Y, bueno, habrá que ver la testiga del partido, pero creo que hemos hecho méritos para ganar en un gran estadio contra un equipo que se jugaba algo importante, ante un muy buen equipo, ante una muy buena plantilla, ante un club con una afición que hoy ha demostrado lo grande que es y eso tiene mucho mérito. Quiero hacer aquí un paréntesis, ¿vale?, y quiero particularizar en Mario Simón. Me parece un gran profesional, no tengo el privilegio de conocerlo personalmente en cercanía, pero me parece un gran profesional que ya hizo un gran trabajo el año pasado con el ascenso, que creo que este año ha hecho un buen trabajo y que se ha quedado muy cerquita de conseguir ese logro que hubiera sido tan bonito para esta entidad como es jugar un play-off. Además, creo que es una gran persona y cuando suenan esas dos cosas, solamente transmitirle de ánimo, porque es lo único que puedo transmitirle. Dicho eso, y volviendo al partido, creo que al final hemos insistido, hemos persistido y hemos terminado con una victoria en la condomina, con un punto menos solo que en las primeras vueltas, con mejores números, con 20 porterías a cero, un equipo que era un máximo goleador, empatado con el Real Sociedad B, menos goleado, bla, 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 bla. Hemos hecho muchos méritos y hay que estar orgullosos de lo que ha hecho el equipo hasta el momento. Y ahora viene la verdad, tocará ver quién nos toca un play-off y empieza otra historia que se llama semifinal y ojalá posteriormente una final. Claro, el CELTA. Bueno, pues si el CELTA empezaremos a preparar el partido también en función del horario. Buenas noches, Fernando. Hola. Juan Semper, de Paraguay Deportivo. Después de este buen sabor de boca con el que cierra la temporada regular, ¿cómo afronta el equipo los play-offs y cómo vais a intentar ascender a esa división? Pues manteniendo lo que hemos hecho. Es decir, al final trabajando, yendo juntos con una piña. Creo que el equipo al final, si se caracteriza o se identifica por algo, es precisamente porque hay mucha gente comprometida. Hoy, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Iván Forte. No ha participado prácticamente en todo el año y hoy nos ha dado ese empuje final. Las lesiones le han permitido o no le han permitido tener la posibilidad de poder participar de manera regular. Y la verdad que, bueno, recuperar en un momento tan importante como este a Iván, con la experiencia que tiene y con lo que nos está ayudando internamente, creo que aún más fuerza para, y contestando tu pregunta, seguir haciendo lo que hemos hecho hasta este momento, que es correr mucho, que es sacrificarnos, que es ser un bloque en ataque y en defensa, trabajar bien los partidos. Aquí no se gana por genialidad, se gana por trabajo y carrera. Y a partir de ahí, creo que esa seña identitaria, también con una plantilla amplia a la que se le va dando alternativa, son la seña de identidad de este equipo que ha permitido que, pese a los números o los guarimos que he comentado, tan solo nos quedamos a un gol de un ascenso directo, pero llegamos con buenas sensaciones, como bien comenta, a una situación de playoff. Alex Bernal ha marcado su primer gol este año, ¿eso le da algún papel más importante de cara a este partido? Alex es un gran jugador, yo había tenido la suerte de disfrutarlo anteriormente en Marbella, hoy hemos protegido un poquito a Hortu, porque ha sido un jugador determinante en la categoría, este año con nosotros, y le ha tocado asumir ese papel. Todos saben que pueden entrar o salir en cualquier momento, y hay que estar preparado. Hoy le ha tocado a una gente, puede que el próximo día le toque a otro, y todo el mundo tiene que estar preparado. La lesión de cruzado de Alex Bernal ha permitido que Diego juegue de lateral, ha hecho que la puente de pivote, hay que estar preparado, todo el mundo tiene que estar enchufado. Creo que nosotros promovemos eso, y con este espíritu tenemos que ir hasta el final. De momento hay que sentirse orgulloso del Club Deportivo Eldense, porque no solamente por los resultados, sino creo que también por las formas, por lo que transmite. Creo que como mínimo nos merecemos que tengan fe en nosotros. la fe que ha tenido la afición hoy, que masivamente se ha desplazado a Murcia, para, vuelvo a repetir y termino siendo un poco reiterativo, contagiarnos esa fe que no hacía falta parar un partido tan importante como el de hoy, quedarnos a las puertas de una primera plaza, pero que ha sido un campeonato muy meritorio, y llegando con muy buenas sensaciones el playoff. Enhorabuena por la temporada y suerte para ti. Gracias. Fernando, inoficientemente de lo importante que es la victoria, yo creo que dentro de esa positividad hay que enmarcar que el equipo ha ido hasta el final, que no ha bajado los brazos, a pesar de que, bueno, todo parecía indicar que el desenlace iba a ser el que ha sido, veníamos con seis futbolistas apercibidos, y solamente vamos a perder para el primer partido de la eliminatoria, Alex Bernal. Había dicho que si queríamos el premio mayor había que asumir un riesgo, y había tres jugadores apercibidos en el terreno de juego. Bueno, no sé si son uno o dos los que perdemos, pero era un riesgo que había que asumir, pues porque íbamos por el partido y luego no había más de ese estructural. Las posibilidades de ascenso pasaban evidentemente por ganar y teníamos que ganar. Entonces, en la balanza hemos puesto riesgo-beneficio, y al final, bueno, hemos hecho lo que había que hacer, que era ganar, vuelvo a repetir, en un campo tan complejo, con un buen equipo y con lo que se jugaba hoy ante más de 25.000 personas, lo cual, vuelvo a repetir, es una garantía de que el equipo creo que va a competir bien, y hay que como mínimo creer en él para el mes tan bonito que nos viene por delante. ¿Míster Rumen se hace para toda ella? Bueno, gracias por el ejemplo que nos han dado hoy. No sé el cómputo, pero creo que a mí me parecen más de 500 personas, y todos juntos hasta el final. Creo que ya hemos siete u ocho llenos consecutivos, a seguir empujando porque su fuerza se nota, y su fuerza final va a ser determinante para que consigamos lo que creo que el equipo merece, que seguir progresando en esta fase final. Hola Mario, ¿cómo se le queda al cuerpo al entrenador del Real Mugia después del partido que se ha planteado, de las llegadas, de generar, y que otra vez, de manera injusta, se le trate así al equipo a nivel deportivo, con lo que hemos visto sobre el campo? Bueno, lo primero que me gustaría es dar la enhorabuena, en este caso, a la Morevieta y a los cuatro equipos de nuestro grupo que entran en playoff, al Dense, por ser nuestro rival de hoy. Ha sido una lucha exigente, bonita, y les deseo la mayor de la suerte a todos. En cuanto a tu pregunta, la verdad es que te vas con un sabor de boca, muy amargo, porque yo creo que el equipo vuelve a hacer un muy buen partido, a exigir al rival, a tener ocasiones, al final seguramente no materializamos esas situaciones, y ya prácticamente en una contra en descuento nos gana el partido. Al final no se han dado los resultados, pero tampoco se había dado el nuestro. Al final, triste por los jugadores, por la afición, porque creo que tener esta entrada aquí, pues hoy, de tanta gente que creía en nosotros, y al final no se lo hemos podido devolver con esa victoria y con los resultados, pues bueno, es duro, es final de temporada triste, pero hay que quedarse un poco con la parte positiva. Yo creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien esta temporada, una pena para mí no poder entrar en ese grupo de playoff. La gente está enganchada, el club yo creo que ahora mismo está con una estabilidad social, económica, en todos los ámbitos, muy grande, y yo creo que este club tiene un futuro ahora mismo, pues impresionante, pues para volver a fútbol profesional, a la élite, pues en poco tiempo. Vicente, Mario, es más duro caer así, cuando ha visto cómo ha ido creciendo el proyecto este año, con la gente que ha habido en la grada, como se han tirado diez minutos después del partido con vosotros, es duro salirse así del campo, ¿no? Sí, sí, está claro que al final, pues bueno, hemos tenido yo creo que a la gente enganchada todo el año, yo creo que ya he alabado muchas veces a nuestra gente, a nuestra afición, todos los partidos hemos tenido desplazamientos de mucha gente y de gran parte de la afición con nosotros, y el campo, pues yo creo que en casa nos han ayudado mucho. La verdad es que es triste, porque al final hemos conseguido, no sé si eran 26.000 o algo así, que crean como creíamos nosotros a principio de semana, y eso la verdad es que es muy grande, entonces bueno, vuelvo a demostrar cómo es esta afición, lo grande que es, y por eso digo que este Murcia ahora mismo está muy vivo y tiene un gran futuro. Mario, ¿el futuro del Real Murcia y de Mario Simón van a estar ligados? Bueno, es una pregunta muy difícil a día de hoy, yo creo que yo he terminado el contrato, yo llevo aquí dos años, tengo que agradecer pues a la gente que ha confiado en mí estos dos años, a las plantillas de las dos temporadas, a la gente que empezó este año que no ha terminado, y a todos los que vinieron en Navidad, que han apostado por este proyecto, al cuerpo técnico que me ha acompañado estos dos años, y bueno, esa pregunta pues ahora mismo es muy difícil de responder, nos tendremos que sentar y hablar. Yo he intentado siempre corresponder al Real Murcia, a nivel de trabajo creo que hemos echado muchas horas y mucho esfuerzo porque esto salía adelante, y bueno, yo creo que nos tenemos que quedar, aunque hoy estemos tristes, nos tenemos que quedar con que hemos hecho una gran temporada, con que hay proyectos importantes en este grupo que al final, como he dicho otras veces, no has conseguido el objetivo, y que ahora mismo el club tiene un muy buen futuro. ¿Cómo se va el destuelo? Bueno, pues es normal, al final la gente, lo que te he dicho antes, yo creo que habíamos conseguido ilusionarnos todos, ilusionar nuestra plantilla, bueno, al final cuando tú tienes jugadores humildes, competitivos, implicados, que sienten esto, pues al final están jodidos, pero bueno, al final esto es fútbol, como te he dicho antes, tiene que quedarse con que han hecho una gran temporada, como hay muchos jugadores, bueno, que creo que venir al Murcia les ha dado un paso adelante, les ha dado mucha proyección en cuanto a futuro, y yo creo que es un poco lo que nos tenemos que quedar, con que, bueno, con que ellos han crecido como futbolistas, donde yo creo que el equipo ha ido, como tú has dicho, de menos a más, donde estamos en una categoría muy dura y hemos luchado hasta la última jornada por entrar en playoff, y bueno, nos quedamos tristes por no conseguirlo, porque creo que lo merecíamos. Hola Mario, buenas noches, enhorabuena por el partido, soy Raúl Velda de la cadena Serdelda, Amor Evieta, Eldense, Castellón, Real Sociedad B, Barça Atlético, es el torneo de la regularidad, ¿han sido los cinco mejores? Bueno, al final, cuando uno termina así, después de 38 jornadas, supongo que sí, yo no puedo valorar los méritos de los demás, yo siempre tengo que mirar a mi equipo, como os he dicho muchas veces, me da la sensación, bueno, que hemos hecho muchos partidos, seguramente como el de hoy, muchos escenarios donde decisiones muchas veces propias, no hablo de lo ajeno, no busco culpable muchas veces decisiones propias, pues nos ha hecho no ganar partidos, situaciones muy extrañas, palos, partidos, bueno, como el día de Castellón, que seguramente hoy nos privaba de depender de nosotros mismos, pues con esa jugada desafortunada en el 95 y ya no solo eso, sino con muchísimas ocasiones antes, bueno, al final no hemos tenido ese acierto, detalles se nos han ido muchos partidos y al final pues hemos quedado ahí, como he dicho antes, dar enhorabuena a todos sus equipos porque son auténticos equipazos, pero al final pues con la sensación de que mi equipo tenía que haber estado ahí, porque lo he dicho muchas veces, creo que tenemos una plantilla tremendamente comprometida, humilde, con ganas de hacer cosas grandes aquí y bueno, pues al final, como he dicho, los jugadores están fastidiados porque tenía mucha ilusión en este proyecto. Para hablar de esos detalles, Mario, sobre todo en el tramo final, ¿le pesa al entrenador del Real Madrid en estos momentos no haber arañado puntos que en teoría debían haber sido para vosotros? No, no me pesan ahora, me han pesado cada domingo, es decir, que no me acuerdo ahora de los puntos que hemos perdido por el camino, me he acordado de cada domingo cuando seguramente las circunstancias pues no nos han hecho sumar más de lo que merecíamos en cada partido, pero esto consiste en acertar, en que los rivales no te marquen y bueno, seguramente pues ahí no hemos estado tan finos y no nos ha acompañado esa fortuna como el día Pamplona de Osasuna con los palos, bueno, yo al final me quedo con que seguramente en muchos partidos hemos merecido más, no lo hemos conseguido seguramente por méritos o de méritos propios y que al final los que están ahí es porque se lo han ganado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!